Acuérdate De mí, cuando estés allí, acuérdate de mí. Cuando estés allí, acuérdate, Señor, de este pobre servidor que tienes a tu lado, cargando su pasado. Acuérdate que no, que no todo fue pecado. Hoy miro arrepentido, como merecí estos clavos. Solo Tú puedes salvarme, Señor. Acuérdate de mí, cuando estés allí. Acuérdate de mí, cuando estés allí. Hoy brilla en el recuerdo, la luz de Tu mirada. Son esos momentos, los que encienden mi esperanza. Y quizás fue mi pasado, la razón para Tus clavos. Quizás todo lo hiciste, para que vuelva a Tu lado. Ya no importa mi pasado, ya no me atan estos clavos. Porque Dios me ha perdonado, me ha devuelto a mis hermanos. Porque morir a Tu lado, me ha dado resurrección. Acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cuando estés allí.